Pasó la semana de la dulzura pero tenemos todavía los bonobons, vamos a cambiar de lugar, porque salí semi africano, ¿te parece? Sí, sí, ahora está bien, me sentía incómodo haciendo en el sillón importante. Por favor, por favor. Pase, 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 está trabajando. ¿Le pido algo? No, no, te agradezco, gracias. No, gracias. Estos son los trabajos que se hacen con los compañeros que están acá en este despacho, permanentemente se corren un lado para el otro. Estamos por suerte trabajando, atendiendo a los vecinos, los reclamos, viendo qué es lo que podemos solucionar, mejorar, es la función del concejal, así que por eso siempre me estás encontrando acá, ¿no? Sí, eso es importante. Estamos encontrando a la gente que realmente se comprometió desde un principio con el laburo, ¿no? En general. Y los otros, bueno, que harán sus cosas pero que es más difícil contactarlos. El laburo en la calle, la receptividad, que ahora vienen elecciones, que hubo elecciones en la ciudad autónoma. Yo me pregunto, ¿hay algún disparador en la gente, no en los militantes, que te digan realmente qué cambio pretenden para nuestro Ituzengó? Porque vos ahora te estás comprometiendo de una manera mucho más directa y efusiva, ¿no es cierto? Participando en una interna, lo cual te hace caminar también de otra manera. Y supongo que la gente preguntará qué diferencias hay entre una lista y la otra, con lo cual nos lleva a proyectos. Independientemente de las componentes de la lista, para mí, con todo respeto, son todos vecinos y Ituzengó, no tengo ningún problema con ninguno, pero sí me interesa desde cada sector qué es lo que van recaudando cuando caminan por los barrios o cuando hacen sus reuniones y qué le pide la gente, no el militante. El militante está trabajando para. Pero la gente común, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más está pidiendo en nuestro Ituzengó? La verdad, la gente lo que está pidiendo es lo que se está haciendo. Ser sincero, el tema de la cubaca, el tema del agua, el tema del asfalto, son cosas primordiales que toda gente que está pagando los impuestos desea ir para vivir mejor. Lo que nosotros notamos que es un tema lento, por eso salimos a dar una mayor propuesta, una mejor propuesta de gobierno para poder gobernar Ituzengó. Se está pidiendo el tema de seguridad, se está pidiendo el tema de bienestar. Sí. ¿Existe realmente el potencial de que se pueda llevar a cabo? Porque es muy lento el trayecto en que se va llevando a cabo. Las cloacas tardaron 15 años, 14 años en venir. Todavía no tenemos un hospital. Son los ejemplos tópicos, ¿no? Pero, ¿cómo se puede planificar para que eso que pedimos los vecinos, que parece algo tan natural, que se lleve a la práctica? O sea, ¿hay realmente un factor de elocuencia política? Yo los veo pelear siempre. Sí, coincidimos en algo, que desde que nació el municipio, hasta este tiempo, si uno hace comparaciones y son feas las comparaciones con respecto a otros municipios, ves que otros municipios tienen lo que nosotros estamos pidiendo y muchas cosas más, como un hospital odontológico, XXX. Lo que uno ve es que acá en Ituzangón no se ha planificado. En Ituzangón nunca se hizo una planificación total de lo que se quiere. Aparece un hospital en algún lado, donde la circulación vehicular se va a ir empeorando con respecto a tiempo, donde no es un buen lugar para ubicarlo. Bienvenido sea al hospital, ¿eh? Yo estoy hablando de lo que es planificación. Un lugar donde tenemos la municipalidad totalmente en un lugar fuera de contexto, porque estamos centralizando Ituzangón cuando Ituzangón lo tenemos que desparramar, tenemos que hacer distintos lugares vivenciales, como el sector de Bransen, la parte comercial, tenemos que trabajar sobre esto. Y acá siempre se fue haciendo las cosas de acuerdo a las necesidades electorales que había. Un día le decíamos que íbamos a hacer el hospital, como en la elección pasada, que se decía que iba a estar el hospital y todavía no lo tenemos. Pero nunca se planificó Ituzangón. ¿Qué es lo que se quiere Ituzangón? ¿Cómo se lo quiere vivir Ituzangón? ¿Qué es lo que nosotros pensamos para Ituzangón a 200 años, a 100 años, a 50 años? Tener distintos métodos para que, ojalá pueda ser yo el intendente, si no soy yo que sea otro y el que venga. Tener una línea donde podamos seguirlo, los intendentes que vayan siguiendo, para tener un crecimiento para beneficio de toda la gente de Ituzangón, que eso creo que es lo que está faltando Ituzangón. ¿Quiere decir que lo que nosotros vivimos en una charlita de café con cualquier vecino que nos cruzamos es más o menos lo mismo que te están planteando a vos desde una función de militancia política y de propuesta política? ¿No varía? No varía. O sea, te vuelvo a repetir. ¿Qué quiere cualquier vecino? Quiere el agua, las cloacas y el asfalto. Pero no quiere que lo disfrute sus hijos dentro de 20 años. Lo queremos ahora. Es algo lógico porque lo ves a comparación de otros distritos que lo tienen. Y si nosotros ellos lo tuvieron, ¿por qué no lo podemos tener nosotros? Tenemos la misma cantidad de metros cuadrados, la misma cantidad de habitantes, la misma cantidad de ingresos. Hay algo que está fallando. No se planifica. Y a veces, como vecino, con la bronca que uno tenía, ve que siempre hay una manzana delante que te dice, mira, camina un poco más que si llegas y después te la van corriendo, te van corriendo. Bueno, termina, vas a tener los asfalto. Y después no lo tenés el asfalto, como no tuvimos el hospital. Entonces decían, ah, no, esperamos una elección más que la otra. Y no, basta, basta. Acá tiene que haber un plan general, acá tiene que haber una planificación de Ituzangó donde haya puntos muy directos, cuándo se van a construir, cómo se van a construir y en qué momento se van a construir. Se te ve muy enérgico. Eso me gusta. Y siempre manifestás más o menos lo mismo. No por reiterativo, sino como que hay un objetivo interesante para llevar a cabo. Y eso me pone muy feliz. ¿Por qué hay tanto desbande, no solo de listas, sino de candidatos? Néstor recién, colega tuyo, un edil, me explicaba que él sigue siendo del PRO, aunque se hace como una alianza, qué sé yo. Para nosotros, el primer impacto es cómo puede ser, ¿no? Se pasa del ISTE, qué sé yo. Ya explicó cómo es la historia. Se está viviendo mucho en Ituzangó, especialmente que siempre fue más tradicionalista de listas y de candidaturas. Esta suerte como que hay nuevas alianzas, pero que también algunos concejales que se llevan una línea pasan a otras que aparentemente es opuesta. ¿A qué se debe eso según tu criterio? Se debe a que primero las fuerzas que fueron madres de quienes somos los concejales, en estos momentos están o desparramadas o haciendo alianzas. De hecho, yo seguía sobre la línea de Francisco de Narváez y Francisco de Narváez en algún momento, por alguna decisión de él, tomó la decisión de ir con los radicales. Vamos, creí con Alfonsín, no metá los radicales. Para que la gente lo entienda, para que la gente lo entienda. Ante eso, yo creo que la gente que me votó a mí, la gente que nos votó a nosotros, al grupo que está trabajando acá en el Consejo Deliberante, nos votó con otras consignas, con otra idea. Nos votó bajo un paraguas, por así decirlo, con un pensamiento peronismo que tanto pregonaba Francisco. Cuando él se va de ese espacio, cuando él decide por alguna razón X, que él seguramente la tendrá, nosotros nos mantenemos en el mismo lugar. Nosotros dijimos, a nosotros nos votó esta gente para que defendamos este modelo, que fue en su momento lo que fue Unión Pro, para plasmar estas ideas, para seguir luchando por esto. Y no nos podemos ir pasando por temas electorales o porque te dan las encuestas. Hay una palabra, hay un compromiso del concejal, de mi persona, que en su momento fui recorriendo los barrios y diciendo cuáles eran los objetivos. Entonces, a mí no me interesa perder a uno, no, no, no. Pero a mí lo que yo no voy a perder van a ser los principios con los cuales yo estuve hablando a los vecinos. Yo al vecino le fui diciendo cuál era el proyecto y qué era lo que iba a hacer en el Consejo Deliberante. Y la gente me votó por cuatro años. En esos cuatro años sigo y encontré el espacio que al menos me dejó, como ahora en el espacio de Dualde, seguir con las ideas y poderlas confrontar con otros dos colegas que son Acuña, un sindicalista, un chico sindicalista que hace un tiempito, hace dos o tres años que está viviendo Canitus Angó, y Luis Sosa, que es otro sindicalista, del cual viene de la rama del acopeo. Nosotros nos enfrentamos contra ellos, pero bueno, aunque sea no tenemos la posibilidad de... Por lo menos, y de manifestar. Y si se llegan a unir con el amigo Sosa, capaz que tenemos algo importante, porque vos sos Julio y él es Sosa, vos además eres un Julio Sosa. Como siempre Julio, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos.